Mi nombre es Sabrina Padilla, tengo 26 años, seguí Ingeniería Electrónica y Redes en la Universidad de las Américas en Ecuador y actualmente estoy siguiendo un MBA acá en el Instituto de Escolta. Bueno, una de las decisiones por las que decidí seguir un MBA es que es una formación complementaria que necesito para mi siguiente posicionamiento como dirección comercial que quisiera llegar a ser en Ecuador. Yo trabajaba en un tema de proyectos y pues la carrera técnica me ayudaba a desarrollar el proyecto, pero pues para revisar costes, financiación, complementar todo eso que necesitan los clientes corporativos en cuanto a soluciones técnicas, pues un MBA era totalmente necesario. Escogí un set Business School porque la relación entre la malla curricular versus el posicionamiento que tiene entre todas las universidades que vi y el precio que ofrecen, pues era la mejor opción. Una de las ventajas que yo veo dentro de la UPC es la diversidad cultural. No solo nos ofrecen una muy buena malla curricular, sino que también los estudiantes que he encontrado acá, mis compañeros, pues me ofrecen otro tipo de vivencia, otro tipo de experiencia. Veo que hay ingenierías, hay todo tipo de variedad de carreras. Inclusive hay personas que han seguido carreras como de formación dental, odontológicas, para lo que el MBA pues es también complementario. Entonces todo eso ha sido una experiencia muy, muy diferente y muy, muy buena.